El gobernador del norte de Santander, William Villamizar, inició este sábado un maratónico recorrido de presencia institucional por las diferentes comunidades. La presencia gubernamental inició desde muy temprano en la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano, llevada a cabo en el Colegio General Santander de Villa del Rosario, en donde cientos de personas recibieron de primera mano toda la oferta institucional, tanto del gobierno departamental como de las entidades del orden nacional. Esta gran Feria de Atención al Ciudadano, organizada y liderada por la Dirección Nacional de Planeación, más de 400 funcionarios del nivel nacional, departamental y municipal aquí en el Colegio General Santander y en cada uno le están atendiendo a los ciudadanos. Los invitamos a que vengan, cualquier duda, cualquier trámite, cualquier inquietud que tiene que ver con el CISBEN, con vivienda, con la registraduría, con cualquiera de los temas que se les pueda ocurrir, aquí se les está atendiendo. Así que hay que participar todos en esta gran feria. El recorrido continuó en el Puente Internacional de Tienditas, con la verificación de avance de obra junto al Subdirector de Planeación Nacional, Manuel Fernando Castro, el alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, y diferentes autoridades. Nosotros esperamos que se den todas las condiciones para que la frontera se pueda abrir, en una forma segura, pero en un tiempo muy corto, y aspiramos que antes de dos meses se pueda dar este gran paso que permite reactivar la economía y que permite generar nuevas oportunidades para la gente. De la misma manera asistió a la toma de juramento y bienvenida de los nuevos dignatarios electos de la Junta de Acción Comunal de San José de Cúcuta, junto al alcalde César Omar Rojas Ayala, evento realizado en el Coliseo del Colegio Municipal. 300 Juntas de Acción Comunal del municipio de San José de Cúcuta, felicitándolos precisamente por llegar a asumir esa tarea en favor de la comunidad. Sabemos que es una tarea difícil, sabemos que los temas comunitarios son complicados, pero le estamos también enviando un mensaje de esperanza, de fe, en que con el apoyo de la alcaldía y la gobernación pueden hacer la gestión y pueden salir adelante. El maratónico recorrido de presencia institucional finalizó con la inauguración del Establecimiento de Sanidad Policial Ambulatoria de Mediana Complejidad, evento que contó con la presencia del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el director general de la Policía Hernando Nieto Rojas. Le decía yo al señor gobernador William Villamizar y al señor alcalde Omar Rojas que estar bajo este azul cielo maravilloso de Norte de Santander es orgullo para todo colombiano y sobre todo estar hoy en una clínica como esta que pueda entregarle el sector defensa a través de su policía nacional a esta ciudad y a esta región de Colombia pues es motivo aún más de satisfacción. ¡Gracias!